Enhorabuena Muy bien, estamos listos para hablar de salud. Hablamos del bocio, un trastorno de la glándula tiroides y tenemos un informe especial para todos ustedes. Enhorabuena La glándula tiroides es un órgano importante del sistema endocrino ubicado en la región antero inferior del cuello. Produce hormonas que controlan la manera en que cada célula del organismo usa la energía. El aumento de su tamaño se llama bocio. La causa más común es deficiencia de yodo, alteraciones del sistema inmunitario. Fumar cigarrillos y algunos medicamentos puede ser difuso o nodular. El paciente puede ver una tumoración en el cuello, sentir dificultad para tragar los alimentos, tos o ronquera. Enhorabuena Muy bien, estamos con Mariela del Valle Sánchez, ella es endocrinóloga para hablar de este tema precisamente. Y para que nos pueda contar, Mariela, buenos días. ¿Qué es el bocio? Bien, Alexia, como bien lo decía en la televisión, el bocio es un aumento de la glándula tiroides. La glándula tiroides se encuentra normalmente en la región antero inferior del cuello. Entonces, el tamaño aumenta y a eso se le llama bocio. Bien, ¿y en qué tipo de personas se presenta con mayor frecuencia? Me refiero a alguien que tenga de repente cierta tendencia a otras enfermedades, o gente que no haga ejercicio, que tenga una mala alimentación. ¿Quiénes son más propensos a tener esta enfermedad? Bueno, en realidad todos somos propensos. Todos somos propensos en el sentido de que estamos viviendo en un área que tiene deficiencia de yodo. Entonces, además de eso, hay factores ambientales que empeoran esta predisposición que ya tenemos. Por otro lado, las personas que fuman, ¿verdad? Los fumadores. Sí, los fumadores crónicos, las personas que no consumen sal yodada, por ejemplo. Muy bien. Las personas que han recibido radiaciones en el cuello por otras enfermedades. Son también. Son, tienen más posibilidades de tener la enfermedad. Queremos invitar a toda la gente que pueda participar de este tema. Mande su consulta. Ahí está el número en pie de pantalla para que la doctora y la especialista puedan responder todas sus dudas. Ahora, ¿qué porcentaje de la población, este bocio nobular, puede presentarse como canto? ¿Puede llegar a ser un canto? Mira, en realidad son un porcentaje muy bajo. De la población nosotros esperamos que, por ejemplo, la proyección que se hace para Santa Cruz es de 300.000 habitantes que tengan boce. Y de esos 300.000 habitantes, entre el 3 al 5% podrían estar relacionados con cáncer de tiroides. Si te das cuenta, pues es un porcentaje no despreciable, ¿no? Por eso tenemos que sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, sobre este trastorno y tomar medidas en este sentido. Muy bien. Entonces, por suerte, vamos a decirlo así, muy pocas personas podrían llegar a desarrollar un cáncer con esta enfermedad. Por lo tanto, deben tratarlo con un especialista. Ahora, de este porcentaje de la gente que tiene bocio de doctora, ¿quiénes podrían o quiénes necesitan una intervención quirúrgica llegada a esta enfermedad? Ok. Nosotros calculamos que el nódulo que se presenta con un crecimiento rápidamente progresivo es sospechoso de cáncer. Un nódulo que se mantiene estable durante el tiempo lo podemos observar y mantenemos, de hecho, una conducta expectante. Pero si el aumento de tamaño compromete la estética del paciente o le impide la deglución de los alimentos o presenta sensación de ahogo, le impide respirar, ya eso es un criterio quirúrgico. Ya es un criterio quirúrgico. Ahora, el autoexamen para la detección del bocio, ¿cómo lo debemos realizar? Bien. Eso se hace con un espejo delante del cuello. Bien, un espejo. Entonces, lo que hacemos es observarnos el cuello anatómicamente hablando. Hay cuellos que permiten ver la glándula de una manera estupenda, pero hay otros en pacientes que tienen cierto sobrepeso que hay un rodete adiposo en el cuello. Entonces, esos pacientes tienen que hiperextender el cuello y colocarse el espejo delante del cuello. Lo observamos, deglutimos, al deglutir, la glándula sube y baja. Entonces, en ese momento nosotros podemos ver si hay algún trastorno anatómico de la glándula, llámese difuso o nodular. Es muy fácil de hacer el autoexamen, inclusive cuando nosotros estamos compartiendo con alguien. Yo ahorita, por ejemplo, te estoy viendo el cuello. Cuando nosotros compartimos con alguien... ¿Un cuello? ...del cuello. Eso es todo. Bien, entonces, la glándula tiroides. Entonces, ¿y el hipertiroidismo, el hipotiroidismo? ¿Qué vendría a ser relacionado con el bote? Ok, mira. La glándula tiroides es una glándula tan importante de nuestro organismo. Ella produce hormona T3 y hormona T4. La hormona T3 y T4 determinan cómo se gasta la energía en nuestro organismo, ¿verdad? Eso se le llama metabolismo basal. Cuando nosotros hablamos de un hipertiroidismo, el hipertiroidismo se caracteriza por un aumento en la síntesis de hormona T3 y T4. Entonces, el metabolismo basal se incrementa haciendo que nosotros perdamos peso, que nosotros tengamos trastornos de la conductividad eléctrica del corazón, con arritmias cardíacas, nerviosismo, palpitaciones, trastornos gastrointestinales, que son muy evidentes. La piel se nos torna roja, sudorosa y el paciente está todo el tiempo agitado. El hipotiroidismo es todo lo contrario. El hipotiroidismo se caracteriza por una deficiencia en la síntesis de T3 y de T4 que conlleva a una baja tasa metabólica. Por lo tanto, en el hipotiroidismo nosotros vemos que el paciente va más lento, piensa más lento, actúa lentamente, aumenta de peso, hay estreñimiento, la piel es más seca, hay trastornos de los ciclos menstruales, nosotras las mujeres. Pero así, lo que se ve con más frecuencia es el aumento de peso, la pérdida del cabello. Excelente, muchísimas gracias María del Valle Sánchez. Ella es endocrinóloga, hoy estuvo acompañándonos para hablar del bocio. Enhorabuena, 45.